Oh, 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 oh Estoy sentado acá divagando, no sé si moriré aquí o en otro lado Pero lo que sí sé es que soy un efímero resplandor de un sol entre el nubarón Y en el pizarrón la maestra me enseñó que cero por mi logro siempre dará Y entre quebraduras mi corazón, se ha vuelto la solución a la desilusión De sangre derramado por los sueños, inconcluso que como reclusos Solo esperan que los perdone, Dios, Dios, perdónalos No son malos, solo son sueños Quiero que pase el tiempo muriendo, para que mi aliento vuelva sin miedo Para cantar canciones al viento, y a oídos que no quieren escuchar Que he vuelto de ese vulcro, en donde enterraron mi corazón Por insulso, por perpetador, de sueños de un mañana mejor Cuando me miro frente al espejo, solo veo incomprensión por parte del resto No entienden que soy bueno y también molesto, tengo más golpe que la luna en el cielo Por meteoritos en forma de palabras que golpean y golpean toda mi alma Haciéndome perder toda mi calma, ahogándome en llantos en mi cama Abrazando la almohada empapada, de lágrimas saladas sin presas embaladas Haciendo rimas con palabras extrañas, fundidas en mis entrañas como arañas Envolviéndome y latires ante la araña Para no sufrir mañana Para no sufrir mañana Para no sufrir mañana Otra falsa esperanza Espero que pase el tiempo mugriendo Para que mi aliento vuelva sin mi hieldo Para cantar canciones al viento Y a oídos que no quieren escuchar Te vuelto al oído, me oxido como un vino Aniejado en el tejado, si me he alejado Escúchame, mi hermano Me duelen las manos por el trabajo y me duro el alma Por humanos, me vuelto un santo, casi macabro Hijo de este mato, vamos a calmanos Cuando me miro frente al espejo Solo vivo presión por parte del resto No entiendo que soy bueno y también molesto Tengo más golpe de la luna en el cielo Por medio orito en forma de palabras Así que golpea y golpea toda mi alma Siento perder toda mi cama Ahogándome en llantos en mi cama Abrazando la almohada empapada De lágrimas saladas sin presa en palada Haciendo rima con palabras extrañadas Y entrañas como araña Envolviendo miras libres entre las arañas Para no sufrir mañana Para no sufrir Para no sufrir mañana